¿Cómo se han instalado para la seguridad de nuestros hijos? Nos dio una aplicación, ¿verdad? Para que nosotros sepamos a qué hora se entran y a qué hora salen, pero pues ya tengo tiempo yo que no me llegan, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no hay, no se usa. Incluso también tengo un hijo ahí en la secundaria, en la 38. Ese a veces funciona, a veces no. Ese sí ahí está más o menos, ¿verdad? Sé que también no es culpa de las escuelas, porque pues a fin de cuentas es un sistema que todas las escuelas están usando. Pero digo, pues si no se van a estar usando bien, ¿verdad? Digo, porque a final de cuentas pues fue una inversión millonaria, me imagino. Y al final de cuentas pues quedamos igual, ¿verdad? Estamos en que pues a ver si los hijos entraron o no. Pues ahorita como está la inseguridad, ¿verdad? Al momento de que pues yo tengo registrada una entrada de mi hijo, sé que ya entró a la escuela, o igual a la hora de salida sé que ya viene para la casa. Entonces mi inquietud era esa, pues si se van a seguir usando o no, o qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? ¡Gracias!